Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido sucriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero Masi, estoy indignado tío, se está acercando ya la navidad las fechas y es que todavía no tenemos nada decorado Pues, eso es verdad Pankri, no hemos cooperado nada tampoco Es que ya tío, yo sé de quién es la culpa ¿De quién? De Santa Claus tío Bueno, a ver Pankri, no te preocupes, yo tengo la solución ¿Qué solución, amigo? La solución es esta ¿El qué? ¿Esta? ¿Ya está decorado? Eres, eres, eres de lo que no hay masi anda por el reto de likes ¡Suscríbete a like y suscribiros para más diversiones y comentar las palabras navidad! Si quieres decoración de navidad Pues chicos, ya lo habéis escuchado a like y suscribiros para más diversiones y comentar navidad, por favor Para que podamos decorar, es que la culpa de Papá Noel que no nos ha ayudado en nada O sea, encima que decoramos por él, Masi ¿Tú te lo puedes creer? Es verdad, ni siquiera el tiempo acompaña, Pankri, ¿dónde está la nieve? Es que nada, tío, es que paso, loco, paso ¿Vamos a hacer navidades en la playa? Vamos a comprar algo, tío, yo qué sé Pero es que no tengo dinero, es que caro Así como lo vamos a hacer, Masi No entiendo ¿Qué sonido? ¿Eso? Suenaba a Santa Clara ¡Uy, va! Mira, ahí viene un coche ¿Quién es? ¡Oh! Cuidado, estáis bloqueando la intersección ¡Eh, para, para, para! ¡Para, stop! ¡Es Papá Noel! No he tomado nada, gente No, lo que sea una gente Pero tienes un Mercedes 300 SL Es que Coca-Cola paga muy bien Este es el de alas de gaviota Que se abren las puertas para arriba, Pankri Pero que me da igual, Masi Has visto él con este juguetito, con este coche Y no nos ayuda a decorar la ciudad ¡Eso es verdad! ¡Ya lo sepan que el presupuesto que era para decoración se lo ha gastado en este coche! ¡Pero será chorizo! ¡Eso! ¡Para parar el tuente es molada! ¡Que te lo has dado todo el cañito! ¡Mira, mira, mira la barriga que tiene! Masi, Masi, ven, 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 ven Masi Podemos obligarlo a que nos decore la ciudad Nos secuestramos y lo extorsionamos ¿Sabéis dónde hay una gasolinera, tarpa? ¡Adiós, me lo llevo! ¡Venga, priñao! ¡Danos decoración! Mira, vente aquí, Santa Claus Tengo tres más como ese ¡Masi, que tiene tres más! ¡Vuelve! ¡Ah, pues entonces me regalas este! Siéntate aquí, Santa Claus, siéntate Aquí En el rojo Sí, 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 en el rojo Como tu color de... Ya estáis preparando la Navidad Muy poco espíritu aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a enganchar con esto! ¡No, no, no, muy poco espíritu Si no nos has dado decoración! Mira, te voy a poner aquí La fregona Y no vas a poder salir, mira Ahí está, enganchado a la fregona ¡Ale! ¡Poco espíritu el tuyo! ¿Qué tipo de juego navideño es este? ¡Tengo las guirnaldas, el muérdago, las lucecitas! Pero eso lo pone la gente, no yo ¡Ja, ja, ja! Pero si el año pasado nos lo diste tú Te voy a enganchar ahí también Pues no os mal acostumbréis ¡Ja, ja, ja! Mira ya, mira ya las fechas que son Y no hemos puesto nada por así Un mini arbolito que he comprado yo ¡Le he enganchado, Maxi! ¡Le he enganchado! ¡Mira, no puede salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! No entiendo este juego Hasta que no lo diga Que nos va a ayudar a decorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un poco! ¡De decoración! Bueno, 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 tampoco No entiendo este juego Daño físico tampoco Vamos con el sentimental No, sentimental no ¡Ya sé cuál, Maxi, ven! ¡No puede ir gracias por favor! Eso le da igual, Maxi Se le lloran un montón de niños Eso le da igual ¿Cómo os habéis portado este año? Pues bien Bien, hasta el día de hoy Que me estáis portando un poco mal Porque me estáis poniendo un poco nerviosito Ya veo, Maxi, ven aquí Ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé cómo convencerle Lo tengo clarísimo Ven a por leche y galletas, ¿vale? Exactamente, exactamente Voy, voy, voy Bueno, eh... ¿Qué extraño juego navideño es este? ¡O por la... ¡Escúchame! ¡O por las buenas! ¡O por las malas! ¡Por las buenas! Pues, eh... Vale, vale Pues, ayúdanos a decorar ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Hazlo todo! Mira lo que tenemos aquí ¿Qué nos dice? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, no debería Porque ya tengo un poquito de tripa Pero para ir entrenando Mira, o nos das decoración O mira lo que hacemos Mira, 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 mira ¡Mira! Te quedas sin leche con galletas ¡Oh, oh, oh! Venga, ponedlas aquí ¡Oh, oh, oh! Mira, las pongo Pero mira, mira, mira ¿Nos va a ayudar a decorarse o no? ¡Oh, oh! No, creo, no ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Qué? Mira ¡Mira lo que hago con las galletas! ¡Mira! Mira, lo escupimos ¡Lo tiramos! ¡Oh, oh, oh! Se estáis pasando Eso es sagrado Me estoy poniendo un poco nervioso Claro que es sagrado La decoración navideña Que no nos estás ayudando ¡Último aviso! Una baja de reclamaciones Creo que ya es bastante gracioso ¡No! ¡No! Pequeño ¿Qué? No, dame la galleta ¿La galleta? A ver que la pruebe Mira, ¿la galleta? Mira que hago con la galleta ¡Venga, galleta con sabor a pedo! ¡Venga! Esto no me está pareciendo gracioso Último, ¿eh, John? ¿Cómo nos parece gracioso Que no te dejes sin decoración navideña? Vale, vale, está bien Está bien, dejad las galletas Dejad las galletas ¿Entonces nos va a ayudar a decorar? ¿Queréis decoración? Sí, sí, claro ¿Te aseguro no? Sí, sí, sí Toma Sí, pues vais a tener decoración ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, pues muchas gracias Pégame de aquí Ves, si es que no era tan difícil Muchas gracias, papá Noel Menos mal que has entrado en razón Claro, no era tan difícil ¿Queréis decoración? Yo os daré decoración Vale, venga, hasta ahora ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Bob, bob! ¿Qué va a hacer? ¡Eh, Washi, no lo sientes! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¿Masi? ¿De qué vas vestido? ¡Mira, ha cambiado todo, Panker! ¡Mira, hay un regalito aquí! ¿Es verdad? ¿Pero que vas vestido más así? ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Fégate que está tocando la puerta! ¡Eh, pero no está pegando! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¿Querías decoración? Pues hasta que te salga por la boca ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si no, no tendréis regalos Se ha portado muy bien ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Papá Noel! ¡Gracias por la decoración! ¡Te he disfrutado de la leche con galletas! ¡A ti sí que te voy a dar una galleta! ¡No, pero que lo mío de antes era broma! Oye... Panker, ¿tú crees que Papá Noel me odia? No lo sé, pero oye Vamos súper... Va súper bien, tío Y yo... ¡Ay, va, qué lindo, ¿no? Panker, pero qué decoración más chula Ahí en tu casa ahora, ¿eh? Oye, sí, pero ¿no crees que... Se ha pasado un poco de decoración? Eso sí, lo único es que ya está quedado sin tele, ¿eh, Panker? ¿Cómo que me he quedado sin tele? ¡Ya no puedes ver anime, nooo! ¡No! ¡Pero puedo ver el árbol! Mira, el verdadero... ¿Qué te vas a quedar sentado viendo el árbol todos los días? Mira, ¡Feliz Navidad, pone ahí! Buah, chaval, pero esto... Esto va, tío, demasiada decoración, ¿no? ¡Madre mía, eh! ¡Guay, tío! La parte de arriba, mira Y ahora está la mesa... ¡Va apareciendo esto de la nada! ¡Mira, Panker, viste para aquí! ¡Panker, espera, que todo va para lo que... Esto me encanta, que bueno Voy, voy, ¿dónde está el pata? ¡Que no puedo ir muy rápido! ¡Dios santo! Se ha pasado de decoración... ¡Es la fiesta, la fiesta! Voy, voy... Buah, chicos, o sea... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta la decoración de casa? ¿O creéis que se ha pasado un poco Santa Claus? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué bien! ¡Ok, let's go! Pero es el let's go navideño... ¡Exactamente! ¡Panker y navidad, navidad, calvo es navidad! ¡Hoy en día, en este día ni me lo tengo ya! ¡Hala, que esto también está decorado, tío! ¡Mira! ¿El qué? ¿Dónde? ¡Mira aquí dentro de la sala de reunión! ¡Ah, la sala de la piscina! ¡A ver! ¡Sí, mira qué guapo, tío! ¡Mira aquí con cosas! ¡O está todo navideño, eh! ¡Muy navideño, tío! Y vamos a ver por fuera, además, si... ¡Y hola, Navidad! ¡Mi amigo calvo está! ¡Ah, bueno! ¡Vamos primero! ¡Me está haciendo peines! ¡Qué pensaba! Vamos a ver tú... Podríamos inventar un villancico, Panker, digo yo, ¿no? ¡Hala, hala, hala! ¡Mira la casa! ¡Uy, guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Ocreíble un pedazo de árbol que hay aquí al lado! ¡Y el árbol! ¡Madre mía! ¡Qué guapada, chaval! ¡Mira con los papeles y todo aquí envuelto, eh! ¡Mira, mira, de verdad! ¡Los regalos! ¡Mira qué guay, tío! ¡Qué chulo! ¡Mira, y el árbolito de Navidad, Panker! ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos a tu casa, Masi! A ver cómo está. ¿Mi casa estará decorada también? ¡Hombre, después de cómo le hemos amenazado! ¡Mira, hasta la de Elías está decorada! ¡Es verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Hola, se puede! Bueno, a ver... ¿A la puerta abierta? Sí. ¡Ya! No estará. Pero bueno, cuando vuelva... ¡Mira, los naves navideños! ¡Oh, cuando vuelva y vea esto, seguro que le encanta, tío! Pues, Elías tiene mucho espíritu navideño, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¡Vamos a ver mi casa, Panker! Es como el Grinch. ¡Venga, vamos! ¡Madre mía, le han cambiado el color a mi casa, fíjate! ¡Es verdad! Igual que a la mía, le han puesto así colores navideños, Masi! ¡Es como bloques que se iluminan! ¡Mira eso! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad a todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira qué chulo! ¡Madre mía, pero qué... ¡¿Qué han hecho aquí?! ¡¿Qué han cambiado todo?! ¡Ren y Kimmy están aquí! Bueno, 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 pero... Oye, 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 oye... Lo que pasa es que, tío, no va como todo... No sé... Todo está... ¡Refleto de cosas navideñas! Está petadísimo, eh, la palabra. Papá, no sé si se ha pasado con la decoración, la verdad. Petadísimo... Oye... Pues sí, eh, totalmente. Eh... A ver... Papá, no sé. La parte de arriba... Dios mío. Pero está guapísimo, eh. Está todo, absolutamente todo decorado. Míralo, míralo, míralo. Pero es que... ¡Wow! ¡Flipa, eh! Está muy chulo. ¡Totalmente! Y por la ciudad y todo, si es que todo está llenísimo de cosas navideñas. Pues sí, vamos a verla... En mi casa por fuera parece... La casa de Santa Claus. Es verdad. Vamos a ver la estación de policía, Masi. Mira, es que feliz navidad. ¿Es que va a estar también eso? Pues... Pues no lo sé, tío. Pero es que flipa, eh. O sea, se ha portado, se ha portado. Pero yo creo que demasiado, eh. Yo creo que se ha pasado. Claro, es que le hemos insistido tanto en decoración navideña. Sí, sí, no, no. A ver con qué... ¿Queréis decir decoración? Pues venga, toma, decoración a tope. Es que hay hasta una cabra, tío. ¿Cómo que hay una cabra? Mira, aquí. ¡Ah, es una cabra navidad! ¡Una cabra navideña de Papa Noel! Mira. El árbol es gigante. Es que está decorada esta cabra navideña por fuera. ¡Míralo! Con lucecitas y todo. Mira. Navidad, navidad. Todos a la cárcel van. Ne, 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 ne. Sí, señor. Oye, pues está muy chulo, eh. La verdad hay que decir que Santa Claus se ha portado demasiado bien para cómo lo hemos tratado, eh. Tenemos que ir a comprar una pandereta, Pankyri, para cantar bien, Zico. Es cierto. Necesitamos una pandereta, Masi. Sí, señor. Sí, señor. Qué chulo. Qué pasada. Oye, pues... Mira, por aquí se nota que hay mucha menos decoración, eh. Sí, por aquí se nota. Por aquí se aprecian. Oye, pero escúchame. Está muy guapo, eh. O sea, me ha encantado. Me ha encantado el Santa Claus. Cómo se ha portado, tal. No sé qué. Y ahora, Pankyri, podemos ir a cenar. ¿Quieres ir a cenar? Sí, al McDonald's. Aquí está el McNavidad. Oye, pero es que mira las cosas de Navidad, tío. ¿Has visto el árbol, lo que tiene? Pues lo veo, lo veo a cámara lenta. Mira la estrella, con luces. Guau, guapísimo. Me ha encantado, Masi. Vamos a comer al McDonald's, ¿te parece? Venga, vámonos. Madre mía, chicos. Tenemos la ciudad decorada, pero creo que va a haber que quitarle un par de cositas. Y la vendemos. No, 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 no Gracias.